La comida en casa es mucho mejor que en la calle, yo digo. La gente que está impuesta a comer en la calle, yo creo que no ve mucho la diferencia, o no sé. Las gorditas aquellas que tiran al comal hondo de manteca, me comí una de esas y se me hizo sabrosa, pero ya me andaba muriendo, me pegó un calenturón y luego llegó un borracho por enfrente. Y vio que era mexicano y empezó a pegarle al carro. Empezó a pegarle al carro y empezó a maldecir a los mexicanos y a todos. ¿Y no lo agarraste a jodazos? No, pues yo tenía miedo porque... Necesitabas 10. No. ¿Por qué dice Pedro que entre 10 le pegaron una vez? Pues digo que se necesita 10. Las fresas tienen parásitos, si no las lavan bien, olvídate. Y yo parece que los agarro así, parece que los detecto ahí como que si tuviera yo un imán. Luego, luego me enfermo. Sí. Ese es Sergio Vázquez, viejo chile seco. ¿Te dijeron chile seco? Viejo chile seco, no sé quién le dice. Llámalo yo. Por la deispera se saque el 10. ¿Por la qué? Hola, ¿cómo están? Desde la cocina de Doña Rosa Rivera nos encontramos... ¿Qué no la agarraste con la mano? Una vez más. No, con el chile. Del chile. Ya, entonces, ¿a qué les iba a decir esta moza? Bueno, don Rivera se está comiendo unos burritos. Yo todavía no, hasta el rato le entro porque... Unos burritos bien buenos. Luego me... A mí luego me están criticando que no coma y hable, que sí, que la otra... Ok. Bueno, pues voy a hacer caso. Entonces, estábamos platicando de que la comida en casa es mucho mejor que en la calle. Yo digo, la gente que está impuesta a comer en la calle, yo creo que no ve mucho la diferencia, o no sé. O no sé yo, pero, por ejemplo, yo rara la vez como en la calle, rara la vez yo como todo el tiempo aquí en mi casa. Si acaso como, no como comida mexicana. Como comida china, japonesa, italiana, pero no mexicana. ¿Por qué? Porque no me dan gusto en la comida, no me dan gusto. Y, por ejemplo, yo para hacer, por ejemplo, la carne esta con chile, yo uso chiles, yo cozo los chiles, los muelo, les pongo ajos, les pongo aceite de oliva. Entonces, los frijoles sí los guisé con manteca, porque es de la única forma que saben mejor que con aceite. Se necesita tener una necesidad muy grande de comer en la calle, porque no cocinas o algo. Si no tienes mujer o, no sé, ¿verdad? Entonces, yo no sé, don Rivera. Yo no tengo mujer y no como en la calle. ¿O no? ¿Tú haces de comer? Sí. ¿Nunca come en restaurantes ni nada? De vez en cuando. ¿No más en el Eduardo's? No, tampoco, ya muy poco. No. Pero es que comer en la calle, pues, es bien peligroso, porque no saben ni lo que te vas a comer. Eso. Y la vez que yo fui a comer, te digo, de las empanadas aquellas que, las gorditas aquellas que tiran al comal hondo de manteca, me comí una de esas y se me hizo sabrosa, pero ya me andaba muriendo, me pegó un calenturón. Es que muchas veces, mira, por ejemplo, en un restaurante tiene la carne, el pollo y todo así ya preparado, entonces eso agarra bacteria, si no está en el refrigerador o está caliente así como aquí en la estufa. Y luego en Arizona es muy peligroso porque ya hay mucha discriminación. Entonces, una vez pasé a uno de esos que venden hamburguesas. Ay, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Cuando andábamos en el Wendy's. Ah, Wendy's. Hamburguesas. Entonces yo me comí una hamburguesa y me pegó una calentura. Todavía no se subía al carro cuando comenzó a vomitar y estar... Y qué casualidad que me hizo daño. Y es que por eso te digo que como ya hay mucha esta discriminación y... ¿Era Dreda entonces? Sí, claro. Por ejemplo, mira, también una vez cuando vine yo de que... Pasé a San Clemente y ahí en San Clemente fui y me estacioné para comprar un café. Y luego llegó un borracho por enfrente. Y vio que era mexicano y empezó a pegarle al carro. ¿Y luego? Empezó a pegarle al carro y empezó a... A maldecir a los mexicanos y a todo. ¿Y no lo agarraste a esos jodazos? No, pues yo tenía miedo porque... Necesitabas 10. No. ¿Por qué dice Pedro que entre 10 le pegaron una vez? Pues digo que se necesita 10. Mira, por ejemplo, yo para pedir una ensalada tengo que saber si lavaron la lechuga. ¿Por qué? Porque la lechuga tiene muchos parásitos. Las fresas tienen parásitos. Si no las lavan bien, olvídate. Y yo parece que los agarro así. Parece que los detecto ahí como que si tuviera yo un imán. Luego, luego me enfermo. Y luego, luego, este... Por eso cuando yo como en algún lugar, no como verdura, ni repollo, ni lechuga, nada de eso. No las lavan bien. Porque no las lavan bien. ¿Ya? Como, como este... Por ejemplo, una vez andábamos con mucha hambre, ahí en Tijuana, Lupita y yo, y compramos una fruta. No, hombre. Después no hallaba el dolor de estómago que traía con la fruta. Fíjate, fruta. En la calle hay partes donde hacen jugos saludables. Yo cuando voy al DF, cuando voy a Guadalajara, o voy a alguna ciudad, primero pregunto, ¿en dónde hay un lugar 100% sano? Entonces, ¿hay lugares de esos? ¿100% natural? Sí, hay lugares donde quieren todo, en todas partes. Sí. En Cancún, hay lugares donde vas y te tomas un licuado que te evite una comida. Al decir que te evite una comida, es que lleva puras cosas que te van a dar proteína, te van a dar energía. Energía. Dice acá, a mí no me gusta comer en la calle, tiene mucha grasa la comida, sube uno mucho de peso. Dice acá, Maricruz Blanda, dice, no tiene defensas, doña Rosa, coma de repente en la calle, hay lugares saludables. Sí, a lo mejor, sí. Sí, hay lugares saludables, pero hay que buscarlos. Sí. Dice Sergio Vázquez, viejo chile seco. ¿Te dijeron chile seco? Viejo chile seco, no sé quién le digo. Llámalo yo. Por la víspera se saque el día ese. ¿Por la qué? Por la víspera se saque el día. Sería ya como un chile de pasilla, ¿no? Dice Ángel Alegrón, usan 100 veces el mismo aceite hasta que se vea oscuro y lo siguen usando. Eso sí. Exactamente. Ya, cuando hacen las papas, cuando hacen las de esas, ¿cómo le llaman esas del desayuno? Las hamburguesas. Las hash browns esas, ay no. No se fríen los... Sabe a pura manteca ya. Pero vale más aguantarse uno porque estar enfermo es muy feo. Pues sí, y sobre todo el estómago, que traigas, córrete que te alcanzo, diarrea y diarrea y más diarrea, no hombre.